¡Aplausos! Entonces, primero yo te preguntaré a ti, Natalia, y escribirás tu respuesta en la pizarra, con cuidado que no la vea él. Y luego le preguntamos a Marc que él diga a ver qué cree que ha respondido tú. Y lo escribo aquí también. Sí, señor. No, tú no lo escribes. Tú cuando te pregunte a ti lo escribes y así os cansáis menos. Lo escribís cuando os pregunte. Perfecto. ¿Quién empieza? ¿Empiezo yo? Bueno, si quieres. No tengo ningún inconveniente que empieces tú. Perfecto, gracias. Marc, si pudieras liarte con un amante, ¿en qué lugar crees que te motivaría a poder hacerlo? Ahí lo dejas. Una fantasía. Una fantasía. Me gustaría que en este sitio... Espérate, espérate. Que no te vea ella. Claro, esto... Ella está en el sofá, ¿eh? Sí. Está de rojo. No se la ve muy bien. Tendríamos que haber hablado de esto antes. Tú, Natalia, ¿qué crees que ha puesto mal? No sé. Vale el Marc de Amantes también. El Paco, ¿no? Vale el Paco. Pues es que Paco no sé dónde... No tiene fantasías, Paco, ¿eh? Le sobran. En casa de su... de su casera. ¿En casa de tu casera? O eso en un avión. Sí, o sea, en la casa de la casera donde él va... Me estoy poniendo berraco. Sí, sí, sí. En casa de tu casera. O eso, o en un avión, o en la playa. No es algún clásico, ¿no? Bueno, concretamos una... Sí, no. Sí, vamos a ver, Marc. ¿Qué ha puesto? Playa, playa. Bueno, no hay compadre de la... ¿No, no pasa nada? Playa, playa. Venga, Natalia. Natalia, ¿cuántas infidelidades perdonarías a tu pareja? Escribe ahí tu respuesta, que no la vea él, y tú... Piénsate cuántas infidelidades crees que Natalia perdonaría a su pareja. Del 1 a 100. ¿No? ¿Por qué poner un tope tan bajo? ¿Qué somos? Ya, ya, ya. ¿Animales? ¿Monos? ¿Cuántas infidelidades perdonarías a tu pareja, Natalia? Es que me parece mucho rato para escribir un número, ¿verdad? Pero... No hacen falta decimales. ¿Cada cual ha sido escolarizado a su manera? Claro. Decimales no, ¿eh, Natalia? Soy de la ESO. ¿Qué tal? A ver, a ver. ¿Cuántas crees que ha puesto ella? Dos. Dos. Buen número, señor. ¿Ya? Sí. ¡Una! ¡Sí, señor! Muy bien. Ha quedado claro. Muy bien. Muy bien. Ha quedado claro lo que pasaría en la segunda. Es como la primera, hombre, no sé si es verdad lo que he vivido y la segunda es... Sí, es verdad, fuera. Dos es como cortesía. Sí, sí, es como una cortesía rara. Marc, pregunta para Marc. Si después de serte infiel tu pareja te confiesa que el sexo contigo era mejor, ¿le perdonarías? Oh, es un truco muy rastrero, ¿eh? Sí. Sí, sí, yo ahora lo veo y digo, joder, ¿qué rastrero es? Te he puesto los cuernos, ¿eh? Pero, eh... Un poquito. Pero, che, no hay comparación contigo. Y tú dices, ah, vale, vale. Ya está, ah, sí. Vamos a tomar algo para celebrarlo. A ver. Sí. Sí. Lo cual ya no deja lugar para que ya... Para que ya... Oh, lo he enseñado. Ah. No, no, bien, bien. Joder. No, bien, bien, bien. Sí, sí. Sí, yo hubiera dicho sí. Si te consuela, yo hubiera hecho lo mismo. A mí me gustaba ver el concurso así. Ya tenía ganas. Porque nadie lo pasa mal. Claro, claro, es verdad, es verdad. Natalia, ¿tú qué? Yo hubiera dicho que sí. Sí, ¿eh? Sí, claro, ahora. Claro, claro, claro. Bueno, la última... Venga, la última para Natalia. Natalia, ¿a qué debería oler un buen amante? Hombre. Yo puedo escribir yo también. No, no puedes escribir. Vamos, yo no sé qué pone Natalia, pero... Diría a lonja de pescado. Va, hombre, va, va. Fresco, ¿no? Fresco, fresco. ¿A qué crees que dirá Natalia? Si queréis seguir la regla, ¿ves? No, no, sí, 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 sí. A incienso. A incienso. Muy bien. Místico, místico, místico Clotel. Bueno, el incienso está bien para tapar algún olor, pero... Sí, señor, sí, señor. Claro, claro, claro. Esto es un diálogo de la obra. Qué bueno. Ah, sí. No lo había pensado. Sí, que me pregunta ella, o sea, Marta velo a usted y me pregunta... ¿A qué huele ella? Yo digo, a incienso. Pues tenéis que hacer dos o tres temporadas más para acabar de compenetrar. Claro. Oye, muchísimas gracias por venir, Natalia Amar, que tengáis mucha suerte con el teatro, que sigáis y que os sigamos viendo. ¿Estás con una peli a punto de rodar en enero o así, cuándo es? Bueno... ¿No se sabe? Primavera, Lemnos. ¿Lemos? Lemnos. Lemnos. Una tragedia griega y... bueno, teoría de hijo de Aquiles. Hostia, te va a poner. Leoptolemo. Madre mía, haces una tragedia griega. ¿Sabes de Facebook, Lemnos, que la gente lo mire? Un proyecto muy interesante, que todo el mundo está poniendo mucho esfuerzo y esperamos que salga adelante. ¿Ves? Muy bien. ¿Ves? Muchas gracias. Natalia Amar, gracias. Amantes en los teatros. Amantes en los teatros.